Hablaban de ese amor que por ti sentía, que de mi fondo era mentira Todas mis manos no te toman, mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro, mi orgullo el fuego apagará Por ser un amor como el que yo querí, cuando abandito vuelvo y sin fingir Los ojos te hizo cariño que me ganó, traigo y plena de gente a ti Y aunque me quede, cuando abandito vuelvo y sin fingir No volveré a hacerlo nunca más, por ti no llorarán Y aunque en tu y tu y tu amaneciaste mi cariño Antes yo te amaba tanto, ahora no mereces mi llanto El trabajo no entiendo que en ti, puro y sincero, sin egoísmo Cuando traición, que sin fingir, que de mi corazón continuó sufrir Las heridas que causaste en mi corazón Ya estoy en mi casa, ya estoy en mi casa Ya estoy en mi casa Ya estoy en mi casa ¡Niño! ¡Vaya y sale! ¡Sami, saluda! ¡Sami, saluda! ¡Saluda! ¡Tu cuñado! ¡Venéalo! ¡Venéalo! ¡Sami, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El bikini! ¡Vaya y vaya! 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 ¡No quiero correr! ¡No lo voy a volver! ¡No lo voy a volver! ¡No lo voy a volver! ¡No. ¡Vaya, grito! ¡Llegalo Christina! Ahora sí, ahora y ahora sí, implorando que nos vayaste, y de la insolución vayaste.